Mira lo que nos llegó, nos llegó Franky. Bueno, para que no sepan, para que ustedes sepan, Franky es la comida que eligió Olivia para empezar a pasarse de pienso seco, alimento seco, a comida natural. Entonces acá llegamos, nos llegaron a nuestra primer cajita. Acá dice, marchando, una de Franky. Acá tenemos una guía. Recetas preparadas con cariño para vos, Olivia, mirá. Ahí están todas las características. Olivia eligió la de ternera porque Oli es alérgica al pollo. Tiene las dos recetas entre aquí. ¿Y acá qué tenemos? Mirá, acá tenemos un medidor del Franky. Muchas gracias, Vecilio, muchas gracias. ¡Qué lindo! Vamos a poner ahí. Y después está la comida acá. Así que bueno, vamos a arrancar, Oli. Vamos a estudiar todas las instrucciones y vamos a ver cómo nos va. Bueno, les mandamos un besito a todos. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en la nevera. Acá le dicen nevera en España. Vamos a ponerlo ahí. Porque si ven, llega con este precinto de paquetitos. Estos son los packs para que la comida llegue congelada, ¿sí? Y ahora lo vamos a guardar. ¿Ves? Esta es la receta de ternera. Y ahora lo vamos a guardar.